El que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir el honor Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir el honor Levantemos nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy A Jesús Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir el honor Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir el honor Levantemos nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy A Jesús Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir el honor Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir el honor Levantemos nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Y exaltemos Su incomparable majestad Al gran yo soy Y al que vive por siempre Al gran yo soy Al que vive por siempre Al gran yo soy Y al que vive por siempre Al gran yo soy A Jesús Al gran yo soy Al gran yo soy Al gran yo soy